... En la noche del jueves en la ciudad de Caracas, a menos de 24 horas de la asunción del presidente electo Nicolás Maduro, y de manera aparentemente espontánea, dado que no se había registrado públicamente ninguna convocatoria, se registra un ensordecedor caceroleo de los partidarios del derrotado candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Una cantidad importante de personas, en su mayoría ubicadas dentro de sus departamentos y sus casas, con poca presencia de manifestantes en las calles, como ocurre con otro tipo de protestas similares, como las que ocurren, por ejemplo, en la República Argentina, y dentro de los automóviles haciendo sonar sus bocinas, los partidarios del candidato opositor hicieron sentir su protesta y su rechazo a la victoria electoral de Nicolás Maduro, y volvieron a denunciar la existencia de un presunto fraude, del cual hasta el momento no hay pruebas que lo ratipiquen. La verdad es que hubieron unas elecciones que fueron las de candidato Capriles Radonsky y el oficialista Nicolás Maduro. Como bien se sabe, Capriles tuvo muchísimos más votos que Nicolás Maduro, pero el oficialista no quiere aceptarlo, y no quiere aceptar tampoco el reconteo de votos, y esa es la manera por la cual estamos protestando. Nosotros estamos participando porque ya estamos cansados de tanta mentira. Este gobierno se ha burlado de nosotros 14 años, y realmente en este momento solo estamos pidiendo democracia, que se nos dé la oportunidad de contar los votos libremente, sin violencia, sin reprimir lo que serían las marchas que son en este país, y en cualquier país que se llame democrático, un derecho. Eso nosotros no estamos haciendo nada malo con pedir un conteo de votos, que si en dado caso que el candidato del oficialismo hubiese ganado, no debería haber problema en que se realizara. Esto es la manifestación de gente pacífica, que lo que desea es contarse y que se nos diga la verdad. Estamos cansados de tantas mentiras, de tantos fraudes, ¿entiendes? Entonces hacemos un llamado a la población venezolana, hacemos un llamado a la población a que participe así, pacíficamente, y bueno, yo le hago un llamado al presidente encargado, Nicolás Maduro, que si no tiene miedo, ¿verdad? ¿Por qué no se cuenta? Si él está tan seguro de que ganó, ¿por qué no se cuenta? Así de sencillo. Se cuenta, ganó, ganó, y nosotros, qué ver, perdimos. Estoy caceroleando por una Venezuela libre, por un futuro para mis hijos y para todos los muchachos de Venezuela y del mundo. Ya estamos cansados, son 14 años que llevamos en dictadura, y ya no aguantamos más. Estamos súper descontentos con el gobierno, sinceramente los profesionales estamos trabajando mucho, no nos alcanza el dinero para sentarnos en un restaurante, para pagarles escuelas privadas a nuestros hijos, en la noche sentimos miedo porque nos atracan, sinceramente estamos viviendo en un país demasiado corrupto, donde no se respetan las leyes, y queremos un conteo justo por los votos, porque el candidato que escogimos nosotros debería ser el ganador, o por lo menos deberían tener un proceso con transparencia. Eso es lo que se merecen las personas que viven en democracia, como los venezolanos. ¡Gracias!